Aquí no confiaba, lo saca del medio Aquí no confiaba, lo saca del medio Suenamos bien en cualquier monestero Subo el caché y con cada canción me espero Te voy a buscar al party, hacerte el juego Aquí no confiaba, lo saca del medio Suenamos bien en cualquier monestero Subo el caché y con cada canción me espero Te voy a buscar al party, hacerte el juego No estoy aquí por el oro, pero mami la quiero a todos Si no corro, no como, te pedí y no sé cómo Aunque no estés en ningún lugar Cerro el party y acá ciudad Si, si, no era lo mismo Pero queda mucho por llegar A ver si vuelen y coge traer Cada destino es diferente Cada día siento mala presión Te hace que tú te sientas diferente Cada party me dejó la voz Pa' tu yame por no hasta los dientes Ya sé que tengo más de un clon Pero nadie como yo es evidente Aquí no confiaba, lo saca del medio Suenamos bien en cualquier monestero Subo el caché y con cada canción me espero Te voy a buscar al party, hacerte el juego Aquí no confiaba, lo saca del medio Suenamos bien en cualquier monestero Subo el caché y con cada canción me espero Te voy a buscar al party, hacerte el juego Subo el caché y con cada canción me espero Suenamos bien en cualquier canción me espero